El mismo a todos gente, ¿te lo estáis? Soy Mr. Crevody y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente, tenéis por aquí la key de Steam de Fall Guys para que vayáis a canjearla rápido Porque este será el último vídeo donde sorteemos una key de Steam ya que me he quedado sin básicamente Ya se han acabado las keys, así que disfrutar la última, que le toque a lo mejor ir a canjearla rápido Y nada, para que sigamos con el vídeo Hoy gente, os traigo un vídeo, ¿vale? Bastante interesante, donde pasa una cosa muy extraña en esta partida Y es que me clasifico en una prueba sin pasar la línea de meta Literalmente esto es Geroro Hacker, no sé por qué pasó esto, la verdad Es algo que suele pasar muy pocas veces, vais a flipar, la verdad Yo me quedé súper rayado cuando me pasó porque, ya digo, me clasifico sin pasar la línea de meta Y al final, en la final consigo la victoria, la cual no me la merecía Así que nada gente, os dejo esta partida, espero que os guste Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube que estamos de quitar el millón de suscriptores Y si nada va mal, mañana mismo tenéis el vídeo del setup al canal Así que, por fin ha llegado el día Mañana vídeo del setup y nada gente, espero que os mone mucho el vídeo, nos vemos Chao, chao Que pesao el streamer slime Me voy por Lo peor es que me estaba siguiendo Ese tío ha perdido los nuggets ahora, en esa web la puesta, estoy seguro No paso Ese Vale, si paso Vale Ojo, se viene, se viene girada a cogerme, se viene, se viene 3, 2, 1 No, nos ha girado a cogerme, que raro Bro Bueno, está bien Literalmente, los de las 3 medias de oro Llega a ser en esta partida y madre, voy de blaísimo Juegos Voy de lado Vale Vale, vamos a ver Nada Me está persiguiendo un tío con unos cazoncillos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Casi se saca Que acabo de pasar Que? What? Acaba de pasar Vale El lobo si lo cojo se va fuera Vale Somos 7 en la final Me gusta eh A ver si pasamos Con 7 personas en la final Es chilling Bastante chilling Vale bien 8 Tiene que ser para un lado ahora 100% Yo creo Ah si Es derecha Vale A ver Que camino es Vamos a comprobar Vale El último no es Es este recto Este recto Si es para la izquierda Es A ver Vale Para la derecha Es esto Me he clasificado Sin pasar la meta Estoy muy rayado Estoy rayado Se han notado Los hacks ahí Me rayo Se me han visto Estos dos son snipers El amarillo este Y el azul Creo El amarillo Creo que también No lo sé Lo menos No 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 Quedamos safe. Quedamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Racha de tres! Tío, hoy es el día con menos victorias de la historia Pero me he hecho dos rachas de tres ¡Gracias!